Mi nombre es Julio César Catalán Magni, nací el 14 de agosto de 1968 en Ushuaia, Tierra del Fuego. Un día llegás al taller o a la casa de Traverso, tocaste el timbre, ¿vos pensaste que ibas a tomar un café? No, claramente no, la historia con el Flaco fue una historia particular, no llegué de esa manera a la casa de Juan. Nosotros, digamos, nos conocíamos de la actividad, yo obviamente, un referente mío de toda la vida, nos conocía de compartir el taller de Alberto Canapino en ese momento, él estaba con el equipo Peugeot, después yo me separo de Alberto e inicio mi camino solo, empiezo a armar mi auto de turismo nacional, estábamos corriendo acá en Buenos Aires, definiendo la última carrera de la clase 3 de turismo, suena el teléfono en ese momento y era Cachi Scaracini que me pedía si no me acercaba al taller de Juan María que él quería hablar conmigo, para mí era una cosa, la verdad, soñada, en mi vida me imaginé que me iba a llamar, y bueno, fui al taller de él que estaba acá en la calle Márquez, y bueno, estaba en su momento el equipo oficial Peugeot, estaba la Chevy ETC, había un Ford que se estaba empezando a construir ETC, y estaban todos los chicos del equipo de Juan María que en ese momento habíamos compartido estructura en los de Alberto Canapino con la mayoría, con la mayoría de ellos, estaba Caíto Iglesias, bueno, estaba obviamente Cachi, estaba Cristian Ávila que estaba a cargo de la parte técnica, y bueno, en ese momento vamos a la oficina de Juan María que estaba en un primer piso, estábamos sentados, estaba Susana, la señora de Juan María, nos ponemos a hablar, yo la verdad que no entendía bien cómo era el hecho de que me hayan llamado para hablar conmigo, porque no entendía bien cómo era, dentro de la oficina de Juan María estaba Susana, todo este grupo que para mí consagrados todos en la actividad, había cuadros, fotos de la fuego en llamas, más quería mirar que hablar con Susana, es la verdad, y bueno, en eso entra Juan María, cuando entra me dice, hola pingüino, ¿cómo andás? Me quedé de donde me conocía tanto, digamos, ¿no? Y me dice, ¿ya arreglaste? ¿Cómo ya arreglaste? Y pasó, y se fue a una oficina privada que tenía chiquita al costado. Entonces me quedé como, ¿arreglé qué? Entonces me dice Susana, dice, mirá, ¿no? Y dice, queríamos ver si te interesaba correr un auto nuestro del TC2000, el equipo oficial peulló de ese momento. Entonces me empiezo a reír, me desborda la alegría. ¿Cómo pensás que estaban haciendo una broma? En ese momento estaba de moda las cámaras ocultas de Tinelli. Claro. Entonces me empiezo a reír y ¿dónde está la cámara oculta? La realidad. Y me dice, no, no, en serio, queremos saber si te interesa correr un auto nuestro, qué sé yo. Imagínate lo que fue para mí ese momento. Bueno, bajamos, me muestran el auto que iba a manejar, me siento, mido la posición de manejo. Yo el fin de semana corría en Buenos Aires y me había acompañado mi señora, la mamá de Juan. Sabía que no teníamos un 147 en ese momento, 147 blanco. Y como habíamos llegado al taller... ¿La dejaste en el auto? Bueno, porque en realidad falta un pedacito de la historia. Cuando llegamos al taller, me acompaña en el auto. Cuando llegamos en el 147, pleno verano, diciembre, había un Jaguar, una Pai Fander. Yo venía en el 147, me daba una vergüenza, pasé largo. Dejé la vuelta a la media cuadra y como venía tarde, le digo, aguantame en el auto que ya vengo. Entonces se quedó ella en el auto y yo salgo rápido para el taller porque llegaba tarde. Bueno, entro, pasa todo esto que te cuento y para esto pasaron dos horas, qué sé yo, no sé. Entre que viví toda esta situación. Bueno, mido la posición de manejo. Me dan el buzo antiflama, la ropa, el bolso, qué sé yo, campera, media, no me acuerdo, un montón de cosas. Y salgo a la puerta del taller con el bolso, con todo lo que me habían dado y confirmado que el fin de semana siguiente debutaba con el Peugeot oficial en San Juan y que el domingo Juan María me iba a ir a ver a mí a Buenos Aires que yo definía el campeonato de turismo nacional. Entonces no terminaba de razonar todo lo que estaba viviendo. Bueno, salgo, voy hasta la esquina, estaba mi señora esperándome en el auto. Obviamente me recibe con un insulto, me dice, me dejaste acá, bueno. Y me dice, te regalaron ropa. Y le digo, no, no, le digo, vamos a correr entre C2.000. Y bueno, obviamente, otro insulto atrás. Me dice, ¿para qué te metés? ¿Sabés que no lo podemos pagar? Que bueno, todo lo que viene de la mano del arranque. Y le digo, no, no, nos van a pagar para correr. Dice, ¿cómo te van a pagar? Bueno, nos pusimos a llorar. La verdad que fue muy fuerte para nosotros como familia en ese momento porque la veníamos remando mucho y nos encontramos con la posibilidad de correr en el equipo oficial Peugeot en aquel momento, con Juan María y con Lalo Ramos. Y bueno, claramente fue una bisagra en mi carrera deportiva ese momento que después desencadenó el desembarco en el TC con él también. Bueno, ¿hay alguien que te quiere saludar? A ver. Bueno, a todos los que están viendo el programa, le mando un saludo. Está mi querido amigo Catalán Magni, a quien también le mando un abrazo grande. Hace mucho que no lo veo. Yo lo conocí hace muchos años, ¿no? Bueno, yo era chiquito y él ya era un tipo grande. Y bueno, corrimos juntos, hicimos macanas de todas clases. Más. No sé si tendrán el video, pero nos pegamos una piña importante en Mar de Ajó. Nos tragamos el paredón y Catalán venía acompañante conmigo. No, no, no. Estamos vivos de casualidad. Y vos sabés que cuando paró el auto, Catalán iba con una... Como una granilla con todas las hojas y él anotaba y me hablaba por radio. Claro, voló todo. Y la carrera seguía, no la habían parado. Y yo me bajo y le digo, Catalán, ¿cómo estás? Bien, me dice. Y andaba juntando las hojas. Pues digo, ¿qué estás haciendo? ¿Juntando las hojitas por el medio de la ruta? No, un piñón de aquello. Pero nada, la verdad que te mando un abrazo gigante. Tengo muchas para contar. Algunas que no las puedo contar. Pero que sí quede claro que somos muy, muy amigos. Bueno, a ver. A partir de este saludo hay un montón de disparadores. El primero. ¿Te salvaste de casualidad y fuiste a buscar las hojas? Sí. Ese día no pasó a mayores, digamos, porque manejaba él. Esa es la verdad. Venía ganando, pincho una goma, paramos en bouse, cambiamos la goma y salimos. Y Cachi Scaracini se llama Alberto Carmelo Scaracini. Entonces yo siempre le decía Carmelo, Carmelo, Carmelo. Nunca le dije Cachi, siempre Carmelo, Carmelo. Y bueno, récord de vuelta, récord de vuelta, récord de vuelta, récord de vuelta. Y en ese momento estaba comprometida la goma. Entonces Cachi me decía por radio, paralo, paralo, paralo. Le digo, Carmelo, no me da pelota, paralo, paralo, no me da pelota. Y yo entonces le escribía, cuidá la goma. Yo siempre, él no usaba la radio con el equipo, la usaba yo. Entonces le escribía, qué sé yo, cuidá la goma. Le ponía la goma y hacía así, y seguía, seguía, seguía. Bueno, hasta que salimos a la recta principal, el auto se pone de costado, quedaba de frente el muro. El auto viene de costado para pegar, digamos, la altura del medio del auto. Yo lo veo, porque obviamente lo estoy mirando. Él tiene la lucidez, la capacidad, lo que lo hizo ser lo que es. Baja un cambio, baja un cambio y acelera. Una cosa, para los que hemos corrido, sabemos lo difícil que es pensar en esto, en ese momento, una caja en H, ni siquiera había secuencial. Una caja en H. Mueve el auto, nada, porque el auto ya venía descontrolado, mueve un metro y pega en la cola. Se desarma todo el auto. La arrancó entera. Si hubiese pegado 50 centímetros más adelante, o menos, 30 centímetros más adelante, hoy no está ni él ni yo. Tal es así que, posterior a ese accidente, ya el mismo domingo a la noche yo tenía todos los ojos morados, él también, por lo que había sido el impacto lateral, a pesar de esto que estamos contando. Y en eso, creo que el nerviosismo, el Cachi me pregunta por radio cómo están. Bueno, yo obviamente le contesto que golpeados, pero bien. Bueno, ahí se ve el accidente. Y bueno, empiezo a juntar todos los papeles del auto, pero me parece que el propio nerviosismo del momento, de lo que había pasado, que con franqueza le pasamos cerquita a quedar ahí. ¿Y qué había en esos papeles que era tan importante que saliste por la ruta entre medio de los que corrían a buscarlos? Lo que pasa es que es una metodología de laburo que teníamos con Cachi y con Cristian Ávila, que bueno, Juan María era bastante particular. En ese momento, cuando yo empiezo a correr con él, corríamos juntos en el TC 2000, él a mí me dice emplumado. Un día me dice, che, emplumado, venite al taller. Dice, ¿me acompañás? Imagínate que Juan María Atraverso en ese momento te diga, para mí era un poco más que un orgullo, ¿me entendés? Más allá de que yo venía tratando de hacer mi camino, lo mío era así. Obviamente lleno de alegría, de orgullo, de satisfacción, pero dice, yo no voy a usar la radio. La radio la usás vos con el equipo. Yo no quiero saber nada que me ha... nada. Y Juan María era bastante exigente en eso. Él por ahí te hacía así. Cuando él te hacía así, quería saber el campeonato en ese momento cómo estaba. Que estaba peleando con Guillermo Ortelli y con, creo que Emilio Satriano. O por ahí te hacía así. Y te hacía así, ¿cuántas vueltas faltaban? Te hacía así y te preguntaba cómo venía Ortelli, que estaba delante del campeonato, y cómo venía Satriano, que estaba tercero del campeonato. Te hacía así, vos tenías que tener en ese momento el campeonato resuelto, las vueltas que faltaban, todo anotado. Entonces yo tenía un cuaderno con un marcador negro y tenía anotado en el momento del campeonato y metido el dedo en cada hoja lo que él me podía preguntar. Te reclaman en el video que no lo vas a ver. De Arrecifes a Ramallo. Pasa esto, mirá, te cuento otra anécdota con Juan María. Juan, mi hijo, era chiquitito. Chiquito. Entonces, bueno, corríamos juntos en el TC, corríamos juntos en el TC 2000 y corríamos juntos en el Top Race. Entonces estábamos todos los fines de semana juntos. Yo me siento en el escritorio, Juan María enfrente y Juan a UPA mío. Juan, mi hijo, como yo lo miraba, así estaba. Lo miraba, lo miraba, porque no lo podía creer. Entonces empezamos a hablar, a hablar de cosas de la carrera, ¿no? Y él no lo paraba de mirar, no lo paraba de mirar. Entonces, en un momento yo no me acuerdo que le acotea a él. Le digo, no, Juan, ¿qué te parece tal cosa? Y me dice, papá, papá, papá. Dice, ¿qué dijo? Dice, déjalo hablar de él que él sabe. Me mató, dejalo hablar de él que él sabe. Recién nombrabas a ese Juan Tomás, chiquitito. Sí. Y él, mirá, mirá lo que él te dice. Bueno, para hablar un poco de mi viejo, creo que no me va a alcanzar el tiempo. Pero, obviamente, no tengo más que palabras de agradecimiento para con él, por todo lo que hemos vivido hasta acá. Con nuestra etapa en el automovilismo, con la etapa que seguimos viviendo, con la etapa de mi vida personal, siempre acompañándome en absolutamente todo, nunca faltando a una carrera, siempre transmitiéndome su experiencia para todos. La verdad que todo lo que he aprendido hasta hoy, lo aprendí de él, me hizo crecer mucho, tanto arriba como abajo del auto. Eso para mí es súper importante y lo valoro un montón. Están todos los detalles. Eso para mí es fundamental para que las cosas funcionen. Y, bueno, tenemos anécdotas un millón, pero la verdad que la que más me quedó fue una vez que fuimos a correr un nocturno a Zarate, en karting, que la carrera era con recarga de combustible. Y, bueno, terminó desarrollando él una estrategia mucho más sofisticada y mucho más elaborada que la de los demás en una carrera personal de karting. Entonces, la realidad es que, bueno, fuimos en la parada en boxes, no sé, pero 10 segundos más rápido que los demás, terminamos ganando esa carrera. Todos les decían, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? Y la realidad es que está en todos esos detalles, súper inteligente. Y la realidad es que a mí, sin duda que al día de hoy, me sigue sorprendiendo con un montón de situaciones, con un montón de cosas que lleva adelante. Y, bueno, nada, no tengo más que palabras de agradecimiento para con él, por cómo es como papá, por cómo es lo deportivo. Obviamente nosotros trabajamos juntos y hay un montón de veces que chocamos y entiendo que es inevitable también al compartir tanto tiempo, tantos viajes, tanto trabajo. Pero también estoy súper agradecido por todo lo que me ha brindado y todo lo que ha hecho por mí y por toda la familia en general. ¿Cuesta arrancar? Mirá, yo soy... soy excesivamente familiero, ¿viste? Y tengo cuatro hijos. Por ahí Juan es el más público, ¿no? Pero los cuatro son iguales. Y los que tenemos el privilegio de tener hijos, claramente un privilegio, verlos crecer, verlos ser gente de bien, verlos ser responsables, humildes, trabajadores, mirás para atrás y decís ¿qué más le puedo pedir a la vida? ¿Entendés? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Así que, de mi parte, es un enorme orgullo en la figura de Juan, los cuatro, el regalo que me dio la vida, maravilloso. Tener cuatro hijos súper, súper, este... familiaros, exitosos, responsables, serios, humildes. y creo que en definitiva es lo único que sirve para lo cual uno trabaje, para lo cual uno cada día se levanta y pone lo mejor, ¿no? Que en definitiva es ir construyendo algo que permita en el futuro esto, ¿no? Sentirte orgulloso de cómo va desarrollando su actividad, ¿no? Porque aparte en el día a día a lo mejor estas cosas no te las dice. No, pues, obviamente, la relación papá-hijo es compleja, porque está en una etapa adolescente, porque va creciendo, porque, lo dijo Bonavena, uno te regalan el peine y vos tenés más pelo. Y creo que a todos nos ha pasado que cuando sos chico, tu papá es tu ídolo, cuando sos adolescente, tu viejo es un boludo, y cuando ya no lo tenés, decís, puta, cuánto sabía mi viejo, ¿me entendés? Creo que a todos nos pasa eso, nos ha pasado eso, y bueno, por suerte vamos desandando esta etapa de la vida juntos, viviendo lo lindo, lo no tan lindo, y bueno, compartiendo mucho tiempo, y viéndolo crecer, y crecer bien, ¿no? Crecer, crecer, como creo que cualquiera en algún momento se sentiría orgulloso de serlo. Yo corrí, no sé cuántas carreras en el TSE, que yo 300, 200 y pico, no sé cuánto, y no pude ganar. Y ver ganar a tu hijo no tiene palabras, ¿no? Y ver los hermanos, los tíos, los primos, la madre, todos entregando todo lo que no hay para que realmente pueda explotar como está explotando, sin duda que te llena de alegría, de satisfacción, de orgullo, es difícil expresarlo en palabras, ¿no? ¿Te salió bueno? Los cuatro me salieron buenos. No, más allá de como seres humanos, te habló manejando. Nada manejando es, yo siempre dije lo mismo que ni él sabe la capacidad que tiene. Mercedes-Benz. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿Completamos de Max Premium? Sí, por favor. Sí, perfecto, podés abonar con la aplicación PumaPrix, no sé si la conocías, desde Play Store, sí, descargas PumaPrix, es muy sencillo, muy bien, ¿cómo sigo? generás un usuario, sí, te apruebas un usuario y automáticamente se ingresa en la aplicación. ¿Tan rápido? Sencillo, práctico. Ya la tengo acá, ¿eh? Ya está. Perfecto. Bueno, ¿ahora con qué pago? Pagás con el QR, bueno, desde la aplicación, te engañás, ahí te aparece el importe, 5% de descuento, espectacular, y automáticamente ya está bueno. Ahorrá con PumaPrix. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. RUSS, seguros para cambiar. ¿Qué significó para vos que tu hijo venga y te diga quiero seguir tu camino? Uh, fue un proceso familiar muy complejo. Terminamos psicólogos. ¿En serio? Sí, muy complejo. Bueno, pocos lo saben, obviamente lo sabe la mamá, lo saben los hermanos. Yo nunca quise que ninguno de mis hijos corra. Nunca quise a ninguno de mis hijos ligado a esta actividad. Esta actividad es hermosa, es vivir lo que te gusta, pero, pero dejas todo. Dejas la familia, dejas los amigos, dejas la vida. Nosotros trabajamos todos los fines de semana, cuando vos volvés el domingo a la noche, ya la actividad el lunes arrancó, cuando haces dos categorías pasás de largo. Yo durante 23 años arrancaba los primeros días de enero y paraba el 24 de diciembre. Me iba a Ushuaia a pasar Navidad y volvía el 25 de la tarde porque arrancábamos los primeros días de enero con la otra categoría. Y me pasaba entre la vida y año nuevo trabajando en el taller. Nunca quise que mis hijos hagan esto. Nunca, nunca. Me parecía que perdían lo más lindo que es la vida, la familia, el domingo comer un asado, estar con los amigos, con su novia y bueno, Juan siempre lo quiso hacer, siempre, de chiquitito. Yo no quería. En un momento empieza a correr en la categoría más chiquitita, la Paco, esos no son motorcitos de motosierra, los estigres, venía primero en el campeonato y le iba mal en la escuela, como le iba mal en la escuela no corrió más. Entonces se quedó las últimas dos fechas sin correr y él venía primero en el campeonato porque le iba mal en la escuela. Yo porque en realidad no quería que corra, esa es la realidad. Entonces bueno, pierde la posibilidad de perder el campeonato. Vamos al segundo año que bueno, es este año que él sale campeón, sale campeón una fecha antes de que termine el campeonato. No lo dejo correr la última carrera porque le iba mal en la escuela. Entonces no corre la última carrera con el uno porque le iba mal en la escuela. Arranca el año siguiente en la categoría superior de la Paco, tenía 13 años, ya corría con Henry Martin, con ese tipo de pilotos, peleaba, ganaba, perdía, venía peleando de vuelta, hizo 4 o 5 carreras de vuelta sin correr porque bueno, le iba mal. Porque en realidad yo no quería que corra, esa es la realidad. Entonces Juan hacía así y se arrancaba el pelo y le quedaban como agujeros en la cabeza, terminaba yendo a la escuela con gorra. psicóloga, Andrea Ricaño que todavía es psicóloga de él hoy. Bueno, reunión familiar, mamá, los hermanos, la psicóloga, que bueno, que Juan quería correr, que Juan quería correr, que Juan quería correr, que Juan quería correr, Juan quería correr. Bueno, le digo, si lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de hacer con el mejor profesionalismo posible y para esto le llevó 4 años a él convencerme a mí de poder empezar a correr. Para esto quilombo con la madre, porque bueno, lo frustraba, todo lo que viene de la mano de, de bueno, de tratar de que busque otro camino que no sea este, ¿me entendés? Por lo que te acabo de contar. Y el año pasado me trajo la secundaria completa. El año pasado me dijo, mirá, papá, tomá, terminé la secundaria. Tarde, pues la terminó, con 22 años. Como que en realidad era más yo el que no quería que él haga esto por el resto, digamos, ¿no? Por todo lo que resignás de la vida, que obviamente te lleva puesta la familia, los amigos, pero bueno, lo eligió y claramente lo está capitalizando, es mucho mejor que yo, y obviamente yo trato de que en esta etapa de su vida que está empezando a desandar ese camino, no desatienda a la novia, no desatienda a su vida, no desatienda a sus amigos, porque cuando te diste cuenta estás solo. Esa es la realidad. Vos decís, hoy es mejor que yo, ¿cómo eras vos? No, yo era un apasionado de esta actividad, siempre lo hice con mucha pasión, con enorme pasión, pero lejos de lo que son los chicos hoy, muy lejos, nivel de profesionalismo, de conducta que tienen los chicos hoy, no la teníamos nosotros, no hablo solo de mí, de mi generación, yo nunca fumé, nunca tomé, no soy una persona de tener una vida transgresora, pero simulador, psicólogo, deportólogo, preparador físico, no existía en mi vida o en mi etapa de corredor, no estaba en el rígido mío en ese momento, íbamos a correr al Chaco y llegábamos al Chaco y preguntábamos para qué lado se giraba y cómo era, y por ahí salías a dar una vuelta caminando o atrás de alguien para ver cómo era, si había algún piloto local que te muestre cómo era la pista. Vos sos del sur-sur, de la ciudad más austral del mundo, y para ir a donde había que ir, 3.000 para llegar a Capital. De arranque. 3.000 para llegar a Buenos Aires. Toda toda la primera etapa mía, encima a mí no me gusta el avión, no me gusta el avión. Yo la primera etapa mía la hacía por tierra, la hacía por tierra. ¿Te tocaba ir al Chaco? Por tierra. Por tierra. ¿Te tocaba ir a Salta? Por tierra. Yo hacía solo clase 3 de turismo cuando empecé, que en realidad me bancaba mi viejo, mi familia, yo venía por tierra. Tengo más las primeras veces que vine en avión. Bueno, ese es el auto de mi hermano mayor. Cuando empezó, empezó mi hermano. Un auto... Un R18 de turismo, que lo armaban en Córdoba en ese momento. Fijate que era todo familiar. Nelo y Andrea son mis hermanos más chiquititos, que son mellizos. José es el nombre de mi hermano que manejaba el auto. Ese auto no lo manejaba. El mío decía Julio. Y después, fíjate que dice, Nelo y Elena, mis nonos, siempre a mi lado eran mis abuelos. De un lado tenía pintada la bandera italiana y del otro lado a la bandera argentina. Porque mi mamá era italiana y mi papá, obviamente, argentino. Era un auto familiar. Familiar. Y para nosotros era, bueno, todo una experiencia manejar en el asfalto. Yo conocí el asfalto acá. No conocíamos el asfalto nosotros. Para nosotros era... Yo las primeras veces que vine a Buenos Aires, iba al hotel y me bañaba con la puerta abierta o me daba miedo. Bueno, las fotos se las agradezco a Alejandro de Brito. Ah, mirá. Que siempre es muy gentil con nosotros. Tiene mucha info de todo. Y con lluvia manejabas mejor que sin lluvia. ¿Cómo era esa historia? Lo que pasa que a los que somos del sur, del sur, el hecho de manejar en lugares con poca adherencia es cotidiano. Por el invierno, por la nieve, por el hielo, por el barro, por el amanecer en invierno que en algunos lugares tenés planchones de hielo y en otros lugares no. Entonces, generás una... El rocío. Claro, generás un timing diferente con el grip que le dicen acá, digamos, con la adherencia de la pista y claramente cuando vine por primera vez acá y me tocaba correr en la lluvia como que tenía un pequeño plus de lo que me daba a mi lugar, mi tierra, ¿no? El manejar en condiciones climáticas feas, condiciones de piso feas, sin duda me ayudaba el hecho de ser de Ushuaia, ¿no? Si hoy viene cualquiera de tus otros hijos y te dice papá, quiero correr. Ignacio, el más chico de Juan que está en Ushuaia viene ahora, bueno, él se fue a trabajar allá, Clarita, mi hija más grande vive allá también, mi hija corre en cuatriciclo, mi hija más grande, Clarita. Ignacio es mucho mejor que Juan, mucho mejor que Juan, pero no es tan profesional como Juan, Ignacio íbamos a probar y va de alpargata, che, antes no le hablé de ponérselo, y para mí si Ignacio hubiese tomado la decisión de Juan de hacerlo de forma profesional hubiese sido mucho mejor sin ninguna duda. Ahora, cuando Ignacio intenta correr yo no tenía la posibilidad económica de ayudarlo como ayudé a Juan. Entonces, yo le decía a Ignacio, le digo, mirá gordo, es flaquita, sí, yo le digo gordo, pero le digo, mirá gordo, yo no te puedo de la posibilidad que tuvo tu hermano, de llegar de la forma que llegó tu hermano, y si vos no podés tener la posibilidad que tiene tu hermano, no te va a ir tan bien como a tu hermano, y yo no quiero que vos te cargues al hombro ser el que anda mal de la familia, porque no andás mal, andás mejor que tu hermano. Y él obviamente lo entendió y me acompañó obviamente viviendo ese proceso de no haber podido, tal vez, tiene 20 años ahora, tampoco es tan grande, de no haber podido hacer el camino de su hermano, pero sí le gusta la actividad, es muy apasionado, y ahora viene de Ushuaia y se va a incorporar al taller, y vas a ver el vuelco que va a tener el taller con Ignacio en el taller. En el final te doy una planilla, tenés que completar todo tu dato, nombre, apellido, todos los datos personales, y en la última línea dice ocupación, pones piloto, preparador, diseñador, dueño de equipo, político. apasionado de mi actividad, apasionado de la vida, todo lo que hago y lo que hice lo hago con mucha pasión, y mirá, justo la carrera de Calafate fue un amigo mío de Ushuaia de toda la vida, y me dijo una frase hace muchos años, yo empezaba a correr a nivel nacional, y me quedó grabada y bueno, siempre lo he hablado con mis hijos, hay 20 centímetros para hacer lo mismo, hay 20 centímetros para hacer lo mismo, que en el momento que yo estaba animándome a desembarcar en el automovilismo grande, y me decía hacer las cosas con la cabeza y hacerlas con el corazón, vos las hacés con el corazón, yo soy un apasionado de la vida y apasionado de lo que hago y hago la política y la hago en forma apasionada y le pongo lo que no tengo, digamos, y lo mismo hice cuando fui piloto y hago hoy como dueño de equipo y lo hago como familia, creo que en definitiva si uno le pone esa cuotita de pasión a la vida, casi te diría que es, no digo imposible, pero muy poquito margen de error de que te salga mal, porque le pones todo lo que tenés y eso también se nota, se ve y creo que el entorno, el grupo, la familia, los amigos, todos perciben esa cuotita extra que le pones cuando lo haces con pasión y bueno, yo me siento un apasionado de la vida, ¿la pasaste bien? Re bien, re bien y la verdad gracias por darme la posibilidad de contar un pedacito de mi historia, de poder compartirla con la audiencia y sin duda una iniciativa muy linda este tipo de programa que también muestra un poco la trastienda de lo que es cada uno de nosotros. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. El Renault 18, Ushuaia, la lasaña de mamá, Juan María Traverso, la Navidad en casa con mamá y toda la familia. Gracias por ver el video.